ahora que necesitan las zapatas de super poderos es bien cabal que da el río hasta una fuentecita se hace cuando le tiene miedo a una culebra pero cuando aunque usted no lo crea la calle sigue viva porque todo este material de la calle que le echamos mire aquí todavía pasan los carros arriba aquí con el carrito y esa como nada así sí 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 no le dijo la oferta está chiva para colombia archivo lo que es mire esta esta como el océano pacífico y el atlántico mire si usted se fija no se mezcla mire aquí llega esta y aquí se reempujaron y nada se nota que no se mezcla porque hay un chorrerón y el chorrerón hace que no llegue el aguachuca al otro lado hay un chorrerón de allá y tú sabes que le pasaron mire aquí caliente es que esta agua es vaporizada esta agua es vaporizada no, esta es de la casa y esta es de capturar no, 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 estos son miedos y estos no esta limpia, esta calientita ¿sabía usted que esta junta de pescado? esta, esta allá arriba queda una poza un palo de morro como este queda una gran poza vaya bien un poquito más de agua la vez que la diga se va a limpiar de todo limpiele la cama no, mira mami todavía es que queda mas chuca todavía como que es de nance con azucar si, tal vez si te hacen así a boca si, si nos vamos por esta crecientita a pasar a los tubos pues exploremos lo que nunca hemos explorado aquí, aquí, aquí por ejemplo ay, ay, aquí esta aguado a la otra esquina mejor ¡Aaah! ¡Aaah! y nos encontrábamos un guay ¡Aaah! ¡Miren de lástima que nos estamos aquí! ¡Miren de lástima que nos estamos aquí! ¡Ehh! ¡Miren de lástima que nos estamos aquí! ¡Miren de lástima! Aquí lo más que puede haber es un coco ¡Ay! Me fue toda La pata Ahí estamos el 4x4 Hola No, aquí vamos Hija, yo claramente le dije No traelas, no quisiste Hola Vaya Mándelas a coser Es cierto, tienen que lucir ahora que tienen que estar cosidas Aparece para esa época Tienen que estar desnudas Ahí vean, el otro mes viene el viejero Ya sabe, 90 dólares Por más que le dijimos Mándelas a coser Por más que le dijimos Antes de que se les arruinen, mándelas a coser Ah, ¿qué dijo esto? Un montón de veces dijimos Jajajaja Oiga a la garza Ya está de respeto este río No, no está comprimiendo nada Ando para mí O sea, aquí no podemos pasar una calle No, tiene que poner tubos Y aquí se siente helado Y aquí se siente helado Ay, no, helado Siente rico Y aquí cama Ah, está honda, está honda No, no, si también en esta Quedan perdidas ahí Pero esta no es tío Capaz que esta me queda muy floja Y me queda más perdida Pues yo nunca había venido por este río Fíjese Es que es un río Solo cuando llueve Solo cuando llueve Pero si es grande Mírese Es grande y es hondo Ajá Y esto que ya bajó Ya bajó bastante la lluvia Es que es bastante el agua que escurre Mírese, si hubiera lleno Unos dos días seguidos Unos tres Esto es para grandísimo Mira, le hubiera comprado Yo quiero Yo tengo ganas Yo tengo ganas de ver un temporal así De que no pade llevar unos tres días Pero lástima Pero lástima que hay mucha gente Que queda afectada Así como nosotros quedamos afectados ¿Por qué? A la del río vivo Víjala pues No, pero no te digas Ella se respira Yo pensé que iba a decir Que quedamos afectados nosotros ¿Por qué? Te dije yo Porque no vamos a parar de grabar ¿Eso por qué no vas a ir afectado? Hombre, mire, ve ¿Cosa sabe cuál es? Ajá ¿Por qué pide esto? Porque un genio, gracias a Dios Tiene como 40 casas Oiga Entonces, obviamente Hay diferencias Pero la gente que no tiene Solo tiene un elito Si cuentan las casas Las casas de los hormigas Porque esos pocos Que están en la sede ¿Sí? Sí Te estoy diciendo Hoy día yo Lástima por la gente Que sufre en esas En esas lluvias así Imagina la gente Porque nosotros Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos No, pero ahí no afecta mucho Decimos nosotros Ojalá que sea en un temporal Si quiera Y en un pueblo Y otra gente Está diciendo Primero Y entonces Allí a Dios ¿A quién escuchará? Pues hay gente Está diciendo Que Dios Nunca queda junto a nosotros ¿Quién es como hacia? No ¿Quién es como hacia? ¿Quién es como hacia? Quizás Dios Decir a que Madre naturaleza Sé lo que vos querás Porque Lo que sea a tu voluntad Es decir Es que Es que si va Imagínese Imagínese Que hay mucha gente Que pide Que venga la lluvia Para sus cosechas Sus no sé qué más Y otros que dicen No, no Ya no quiero más lluvia Porque a veces Estamos ahí ¿Sabes? Porque usted Preguntó eso ¿Sabes qué? Que me pregunto yo Que cómo le hará Para Para Como le Ayudar a todos Porque hay unos Pidiéndole por una cosa Hay otros Pidiéndole por otra Y así ¿Cómo se hace? ¿Quién es como Está pidiendo por un problema Por algo Y así Pues O sea Yo me Debería Va ahí siempre Y siempre No nos deja A nosotros Imagínese Tanto millones De gente ¿Cómo hace? Para quedar bien Con todo Sí Ajá Cabal Ahí tiene razón Que nosotros 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 Nos quedamos Porque no puedo Quedar bien Con todo Porque uno Trata De quedar bien Con todo El mundo Pero Imagínese Somos pocos Y ya Dios Con tanta Multitud De gente Y cuando Nosotros Le pedimos Adiós Nosotros Pensamos Que somos Los únicos Le estamos Pidiendo Que nos Ayude Que nos Responda En el mero Momento Y cuando Nosotros Tenemos que Hacer Las cosas En el momento Para él No lo Hacemos Es el problema Es que Venga Pura Dicen Dicen que No soy bonito Y allá Son gente Bonita No Negra Es Jajaja No No Lo Vi donde Con La cachucha Y el chalet con antibalas Que le pasa Jajaja Jajaja Pura vieja Cuando Estaba Se graba Jajaja ¿Cómo? Acuérdense Que vienen A buscar Los hombres Así que Pongan Las pilas Jajaja ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Qué van a parar Porcara Al Ganistán ¿Cómo está grabando? ¿Decíle pollo? Jajaja Si me ahogo Ahí agarran las seis Que me tocan ¡Decíle! 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 Voy a probar Porque si me ahogo Las seis que me tocan De Ganistán Ahí las agarra Cualquiera Jajaja Si son como Las garzas Jajaja Y si Y si Son de verdad No Me ahogo Jajaja Si son como las garzas no Mejor mi ojo Más que hoy tiene más agua que cada vez que nos tiramos Otra vez, otra vez Cuando vos venías yo te asusté a vos Ahorita me asustaba a mí con esas garotas ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Arriba! ¡Ahí no la juega! Ya haría el colmo que este vieja... ¡Ven lo bonito que nadie va a dar! ¡Ey qué chido! ¡Ayuda para arriba a la calle! ¡Ayuda para arriba! ¡Es la tragedia! ¡El chantero! ¡Todo en lo oculto! ¡Volvete al otro lado! ¡Epa! 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 ¿Qué le viene haciendo a la vez? ¿Qué le viene haciendo a la vez? ¡Rueviándome venía! ¿Quién venía? ¡Es que estaba esperando! ¡Es que salga! ¡¿Quién venía? ¡No se sale porque no puede salir! ¡Está metida en el héroe! ¡No se venía! ¡No se venía yo! ¡La de Armando! hay bastante agua ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los de calistán, venga! ¡Eso es mucho más atapar ahí! ¡Venga a los refugiados! ¡Venga a los que van a ir a la zona dorada! ¡Hay gente que va a ir a la zona dorada! ¡Ahhh! ¡Refugiados! ¡Hola! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Ah! ¿Usted cree que no? ¡Viene! 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 ¡Viene con un montón de agua! ¡Vámonos!